La presentadora bailó al ritmo del perreo La presentadora bailó al ritmo del perreo El niño mostró que también tiene mucho talento para el baile El sensual baile fue aplaudido por los fans, aunque otros no dejaron pasar que su hijo estaba ahí, en redes como Twitter Con información de la verdad, soy Carmine Agencias